Estamos con ellos, los vamos a recibir con un fuerte aplauso a Diego Torres y Oscar Quiroga que nos acompañan aquí en Mejor de Mañana, ellos forman parte de la Federación Mendocina de Pesca e irán a representarnos muy pronto al torneo nacional. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias a ustedes por darles tu espacio. Un gusto, un gusto tenerlos acá. Ya en el corte veníamos charlando, nos íbamos sacando dudas, pero sí, ellos forman parte de un gran equipo de mendocinos que viajarán rumbo a... ¿A qué destino, en este caso, para el nacional? De coche, a quequen. Quequen, a quequen. ¿Cuándo es? El 23, 23, 24, 25, 26 de noviembre. De noviembre. Perfecto, falta muy poquito entonces. Un mes. Preparándose, entrenando. Todo. Muy bien. ¿Cómo es la pesca deportiva? Nosotros con el Luz decíamos, vamos a preguntar de la ignorancia porque realmente es una actividad muy lejana para nosotros y desconocemos honestamente de qué se trata. En este caso va a ser una pesca muy diferente a la que nosotros practicamos acá en la provincia de Mendoza. Acá se pesca pejerrey, trucha o carpa, una variada. ¿Y en dónde practican acá? En el Carrizal. Carrizal, en Malargue y en Ligüí. Ajá. Allá vamos a una pesca que nosotros no se practica mucho porque es una pesca de mar variada y bueno, estamos un poquito en, digamos, diferencia con la gente del local. Porque depende mucho del animal en sí, la variedad de pez que uno pesque va a afectar a la dinámica. Sí, totalmente, afecta en todo. No se utilizan desde ya los mismos equipos, digamos, el ambiente en el cual vive el pez es distinto, por ende la actividad es distinta y uno se tiene que tratar de adaptar a eso lo más rápido posible porque las competencias son muy dinámicas, requieren captura de muchas piezas en un tiempo muy corto. ¿Y de qué depende que uno sea mejor pescador que otro, por ejemplo? ¿Cómo es que uno se convierta? Técnica, equipo, hay que tener velocidad en el encarnado. ¿Suerte también? ¿Hay factor suerte? Esa lo dice la gente que en realidad pesca bien, pero no, 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 es que es así, o sea, la realidad es así. Porque claro, porque depende mucho de que el pez enganche. El anzuelo. Es una suma de factores. Factores que te va... Desde el anzuelo, el tipo de tanza. Quizás en el lanzamiento de costa también, la distancia que uno va a cargar. El equipo de pesca que tenés. El equipo es fundamental también. Es totalmente distinto al que nosotros estamos acá. ¿Y se consigue equipo copado acá en Argentina o todo lo traen de afuera ustedes? No, se consigue equipo, igualmente no es para nada económico. La pesca es algo... No, olvidate. Estamos hablando de que la pesca en sí, la pesca deportiva se practica o la pesca en general. En general, en la Argentina es más o menos el 30% de la población argentina. O sea, tenemos un concepto fuerte. Y ahí, en más, los que compiten es un factor, se reduce eso. Acá en Mendoza a lo mejor tenemos practicantes, son 500.000. Para lo deportivo, somos como máximo en los torneos abiertos, se pueden tener mil personas. Ah, es un montón. Sí, allá en los torneos federados eso se reduce, porque los torneos federados, digamos, son 12 fechas a lo largo del año, en lo cual se requiere una constancia. En esa constancia en la que uno está, uno reduce ese número a 150 personas, a lo mejor. De esas 150 personas, ahí está el grupo reducido que clasifica y va a parar a representar a los nacionales. Cuando recién comentaban esto de distintos elementos, ya sea la caña, el anzuelo y demás, también son distintas técnicas para pescar, quizás a la hora de lanzar, o qué se evalúa, qué se tiene que dar. Hay técnicas, pero eso depende de la pesca que uno va a hacer. Claro. De hecho, hay campeonatos de long casting y de lanzamiento, que tenemos también en Argentina, creo que tenemos cinco ese campeón del mundo. Que eso sería quien arroja más lejos esa primera... Pero en esto se toma la pesca como punto de referencia, un pescado vale un punto y ya está. Y el que pesca más en determinado tiempo es quien gana. Acá, a lo sumo, para el carrizal, el tipo de pesca que se hace, puede ser que hagas una pesca de vuelo o trolling, que se llama, o pescar en profundidad. En cambio, donde nosotros vamos a ir a competir ahora, es una pesca que tenés que lanzar no menos de 80, 100 metros para llegar a donde está el pescado. Ah, ustedes están muy lejos, quizás, de ese banco de peces. Es muy distinto, es muy distinto la pesca, como te decía recién, que ahí tenés que esforzarte más, tener más equipo, más grandes los equipos, para poder llegar a esa distancia donde tenés que estar el pescado. Exactamente. Y tener en cuenta también la rapidez en el tema del encarnado, en el tema de sacar, porque se cree que ahora se está hablando de que es un promedio de 70 piezas las que se van a sacar por día, aproximada por pescador, en 4 horas efectivas de pesca. Entonces, es un nivel importante en el que se compite. Acá tenemos 3 horas efectivas, tenemos 40 piezas, en el caso del pescarre y en el caso de la trucha. Son dos, pero es una pesca muy dinámica. Y una vez que ustedes logran traer el pez, no sé cómo se dice el acto de recoger la caña, Perdón, yo hablo de que lo traen. ¿Qué se hace con el animal? ¿Inmediatamente se lo libera o se tiene que dejar ahí expuesto para...? Depende de lo que el concurso disponga y también las reglamentaciones que tenga recursos naturales del lugar donde uno va. Bien, se puede tanto devolver como dejar allí, el animal muere y después se consume. En este caso, vos sacás el pescado y lo tenés que llevar a una mesa donde te lo miden y te va a dar un puntaje. Ah, según el tamaño también del pez, vale más puntaje. No, en el caso de empate, va el tamaño, el pez o la tarra. Pero ese tipo de pescado no se puede devolver al agua, lamentablemente, porque se muere. Claro. O sea, no es por el tema de competencia. Hay peces que se pueden devolver efectivamente, como puede ser la trucha, y hay otros que no. De hecho, también hemos hecho una vez, hicimos una fecha de variada donde devolvimos, que era con devolución. Exactamente, era con devolución. Era con devolución, sí. Y esos que mueren, después, bueno, se comen, tranquilo. Los que mueren, sí, obviamente, hay consumos. Vos, si te estás pescando y sacás un, por ejemplo, acá en la cabeza, sacás un pejerrey y lo devolvés, lamentablemente, ese pez muere. ¿Por qué? Porque es muy delicado. Al monosearlo ya es muy delicado. Es controversial, por lo tanto. Claro. No hay muchos detractores de esta actividad. ¿Ustedes cómo lo ven de este lado? No, lo que pasa, va todo con respecto a la especie. La trucha es un ser que se puede liberar porque resiste, tiene cierta resistencia. La carpa, de hecho, también. También. El pejerrey no. Hay veces que nosotros lo pescamos a 23 metros. La configuración del pescado no es rígido. Por ende, a esas profundidades, al liberarle la presión, el pescado sale prácticamente muerto. Y el que es devuelto presenta algún daño, imagino, también por el anzuelo. No, el daño no es tanto por el anzuelo, sino por el manoseo, se le generan hongos. El pejerrey es muy delicado en eso. Es muy delicado. Y es como una agonía que uno le da al pescado a lo mejor de dos o tres meses y no tiene sentido. Chicos, y actualmente Mendoza tiene el título nacional. Exactamente. ¿2018? Logrado en el 2018. Perfecto. Se hace cada dos años el nacional, nada más que por la pandemia no se puede hacer un par de cosas. Y eso es por competidores individuales que cada uno en su categoría logró consagrarse ante los otros seleccionados, los otros combinados. Campeón argentino, tuvimos que es Alejandro de Lía, después el hijo de Santiago estuvo en primer lugar también en cadetes. O sea, tuvimos un excelente performance que va de la mano con el crecimiento de la federación misma en Mendoza. Perfecto. De la actividad. Y allí en noviembre a mantener el título entonces. Sí, totalmente. O sea, dejarlo aquí en casa que es Mendoza. Vamos a tratar de hacer lo posible. La verdad que nos está costando mucho para llegar con 22 personas hasta allá, pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible. Haciendo todo el esfuerzo. Queremos volver con, si Dios quiere, con las copas y presentarlas acá. Claro, muy bien. Exactamente. Y me comentabas que tu mujer también compite en la categoría de... Damas. Bueno, de liris, de damas. Damas. Bueno, porque por lo menos yo tenía entendido o vinculaba quizás más a la pesca con actividad varonil, ¿no? Pero las mujeres también se suman. No, pero hay pescadoras que son... Buena masa. Sí, sí, sí. La esposa de él, Tilvina. Tenemos 20 pescadoras, de las cuales 12, 15 están permanentes. Y tenemos cadetes también, niños, que también tenemos entre 20 y 25 niños. Y de los cuales van 15 también más permanentes. 15 con regularidad, después hay algún salto por ahí. O sea, distintas categorías, edades. Perfecto. Bueno, chicos, que sea con todos los éxitos. Desde acá les vamos a estar deseando lo mejor para este torneo nacional, donde Mendoza tiene que mantener el título y seguramente así va a ser. Gracias. Un placer de todos. Un gusto. Gracias.